¡Suscríbete al canal! Negro, mi Ricardo, no te vayas. No tengo más remedio, África. Me necesitan en Monterrey con urgencia. Tú misma leíste el telegrama. ¿Mi fábrica? Tu fábrica es muy inoportuna. Siempre pasa algo. Es que yo no debería venir a México tan seguido. Pero ahora nos quita nuestra última noche de amor. Yo me voy mañana a Cuba a cumplir mi contrato con el cabaret y estaremos un mes sin vernos. ¡Un mes, Ricardo! ¡Un mes! Mi África, un mes sin ti. Sin selvas, sin ver las panteras que saltan en tus ojos. Esas panteras te van a devorar como yo me entere de que me engañas con otra. Caníbal. Para mí no hay más mujer que tú. ¡Rica! ¡Paudos! ¿Cuándo hace que adiós? No, Ricardo. No te vayas, mi chino. ¿Pero cómo que no? ¡Imposible, África! Bueno, nos veremos a tu regreso, ¿eh? Y que tengas éxito. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Aprisa! A Monterrey, 54. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Preparados! ¡Ricardo! ¡Resignación! Mucho valor Eres un valiente Ya déjense de vaciladas ¿Vaciladas? ¿Cómo se conoce que no te has dado cuenta aún De tu mísera condición? Son tus últimos momentos Y queremos hacértelos lo más agradable posible Ven Enciendan la luz Toma Bebe Y disfruta de nuestra compañía Porque ya no te van a dejar salir solo Ahora El brindis Un momento Primero el verso Es verdad ¿Qué era de soltero Pablo? Un diablo Y ahora que se va a casar Un animal ¿Por qué hará ese desatino? Por borreo y por cretino Decisión inoportuna Habiendo tantas mujeres Para conformarse con una Pues sí señores Me conformo con una sola Porque la quiero Y porque ya estoy aburrido de la soltería Muy bien Ya nos lo dirás dentro de un año No sabes en la que te has metido Muy bien, muy bien Sí, muy bien eso que has dicho Yo te juro que si hubieras sabido Que tu despedida de soltero Se iba a convertir en esta tontería Jamás presto mi apartamento ¿A poco no estabas enterado? Ay, Pablito Tú me conoces bien Tú sabes que yo soy un hombre muy serio Incapaz de bromas Ni de líos Ay, a propósito de líos ¿Ya solucionaste el problema? ¿Qué pasó con África? Nada Cree que me fui a Monterrey Y como ella se va a Cuba Respiro Ah, Ricardo Esa fábrica que inventé Me ha sacado de cada apuro ¿Y no sospecha lo de tu boda? Ni Dios lo quiera ¿Te imaginas todo el escándalo que armaría? No Esa mujer es una fiera Un pulpo con melenas Afortunadamente no sabe mi nombre ¿Cómo? ¿Cómo que no sabe tu nombre? No Como yo ya estaba comprometido con Mini Para evitar, pues, futuras complicaciones Usé el nombre de un amigo Así es que África cree que tú eres otro Bueno, pese a que yo repudio esta clase de engaños No hay que negar que este tiene cierta gracia ¿Y quién cree que eres, eh? ¿Tú? ¿Yo? Óyeme, Pablito O yo no te he entendido bien O tú te has hecho pasar por mí Exactamente Ah, pues eso es indigno Yo soy un hombre serio Y además me parece vergonzoso Lo que haces con tu novia Lo sé, Ricardo ¿Pero qué quieres que haga? Uno es débil La carne es flaca Y África por el contrario Tan... No, no, no Suprime las descripciones Y olvidemos también lo del nombre Pero tú sabes que quiero mucho a Mini Y no voy a permitir que la hagas desdichada No te preocupes Desde mañana seré un hombre tan serio como tú Se acabó Este no es momento para misterio Amigos Guardemos un minuto de silencio A la memoria de nuestro querido compañero Bueno, ya estuvo suave, eh Bueno, bueno Nos hemos reunido aquí Para alegrar los últimos instantes Del joven y brillante médico Pablo Villator Y como sabemos lo que le va a ocurrir Queremos hacerte un obsequio simbólico Gracias ¿Ves este pajarito? Sí Ha perdido la libertad Lo cuidan, come bien Sus músculos se llenan de grasa Y ya empieza a echar barriga Pues bien Lo mismo te ocurrirá a ti Porque mañana te espera la jaula ¡Bravo! Ya empezaron a hacer las cosas juntos ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Ay, cómo son! ¡Bravo! 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 ¡Mírela! Solo hace unas horas que se unió a ese imbécil Y ella no se acuerda de su madre ¡Ay! ¡Ay, yo que estoy tan enferma! Son leyes naturales de la vida, señora La que ayer fue hija Hoy se casa y mañana tendrá una hija que a su vez será madre Sí, sí, lo comprendo, pero es muy duro Sobre todo cuando veo que la hija ya no se ocupa de la salud de su madre ¡Ay! ¡Ay, yo siento que la he perdido para siempre! ¡Y yo también, señora! ¿Eh? Que yo también comparto sus sentimientos Con permiso Bien Todo este sistema es eléctrico Bueno, pero ¿dónde está el botón o el resorte? Porque yo este librero lo pienso utilizar mucho ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Es maravilloso! ¡Y arriba! Hay camas que salen de las paredes Y micrófonos para comunicarse con los criados Y no sé cuántas cosas más ¡Fíjate! ¿Y a ti, Ricardo, qué te parece la casa? Ah, ya sabes que a mí todo lo moderno me revienta Yo prefiero lo antiguo Antes se construía para la eternidad En cambio ahora con tanto botoncito y tanto... ¿Qué? ¿Lo hubieras hecho tú mejor? Tal vez Todo aquello que se basa en ideas firmes y conservadoras ¡Discursos, Rae! Que ya hubo bastantes en el banquete de ayer Mi vida, ¿quieres que vayamos a ver los regalos? ¡Ajá! Con permiso Pues sí, tomaremos algo nosotros ¡Mini! Hija, dime mamacita En toda la noche no me has dirigido la palabra Esa indiferencia me hace daño Y el doctor me dijo que cualquier emoción Puede serme fatal Ya los agarró mi mujer Sin duda les está diciendo que se siente muy enferma ¿Y de qué padece su señora, don Ernesto? De nada ¿Cómo? De nada A mi mujer no la parte un rayo Ahora eso sí, no le digas que tiene mala cara Porque entonces es capaz de llamar a todos los médicos del Seguro Social Voy a echarles un capotazo a los muchachos Porque si no es capaz de amargarles la noche Tan consentida como yo la tenía No se preocupe señora Yo la cuidaré y la mimaré mucho Así lo espero Porque si la hace usted feliz tendrá en mí una madre Pero si no... Tendrás una suegra Y si la haces feliz también Hazle muchachos, atiéndanos a sus invitados Y no se preocupen por el estado de salud de vuestra madre Hace 20 años que está diciendo lo mismo Y todavía no acaba de morirse Me matas con tus chistes vulgares ¿Quién habrá tenido la ocurrencia de regalarnos una jaulita? Ah, ya lo sabrás ¿Estás nerviosa? Pues este... Pues eh... ¿Te das cuenta que ya eres mi mujer? Sí ¿Mía? Ajá Que ya nada podrá separarnos Y que de ahora... Uy, que acaramelados Dejen las caricias para luego ¡Qué envidiosas! Por lo menos esperen a que nos vayamos Sí, ¿cuándo va a ser eso? Pronto, no te preocupes Ahora vete con tus amigotes que queremos hablar con Minnie Ten mucho cuidado con estas que es una partida de mis mozas Salgo de aquí ¿Dónde vas a pasar la luna de miel? En Acapulco Salimos mañana por la mañana ¿Y por qué no se van desde hoy? Es más emocionante Hay cosas de Pablo Quiere que pasemos la primera noche aquí Uy, ya empezó a mandar Ahí están las viejas echando tijera Ay, cómo les gusta el chisme Todas son iguales Todos son iguales No hay animal más tonto que el que se viste por los pies ¿Quieres que te dé un consejo? Tú procura dominarlo sin que él lo note Yo sé lo que te digo Ponte los pantalones desde el primer día Antes de que se los ponga ella ¿Sí? Y si se pelean No discutas Porque como ellas hablan tanto Siempre ganan Tú, callado El silencio es algo que no aguanta Cuando discutan Habla, habla, habla Hasta que lo dejes atarantar Y si te ves perdida Llora o finge una enfermedad Y si empieza a llorar O a decir que le duele algo Pon un pretexto Y lárgate a la calle Y cuando quieras que te compre algo Regálale antes una camisa O un par de corbatas No falla Y desconfía Si te regalan un par de corbatas O una camisa Porque te van a costar Un ojo de la cara Y lo más importante Si tienes un pleito gordo Vete a dormir a otra habitación A los tres días Estará más manso Que un cortero Y sobre todo mi hermano Si se pelean Y ella se va a dormir Otro cuarto No serás O estás perdido ¿Sí? Señoras y señores Brindemos por la feliz pareja Que hoy principia a saborear Las mieles del himeneo ¡Bravo! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¿Y tú? ¿Por qué brindas? ¿Yo? Porque toda esta gente Se largue Y poder decir La frase más maravillosa Que se ha inventado Al fin Solos Bueno, adiós Adiós Y muchas gracias Y que les vaya muy bien Y no dejen de escribirme Cuando lleguen a donde vayan No, no, Ricardo Ay, que sean muy buenos Sí, hasta luego Adiós Al fin solos Ahora podremos hablar En familia ¿En familia? No he podido hablar un momento con mi hija Y tengo muchas cosas que decirle Ernesto Y usted, Pablo Déjenos solas Sí, ya la sé, mamacita Niña Ay, mami Estamos en el siglo XX Y he leído mucho Además, señora Las cosas que ella no sepa Yo se las explicaré Muy bonito Una madre que no sirve para nada No me dejaron poner unas cartinas Ni entrar en la casa Y ahora ni mis consejos necesitan Porque, claro Como todos lo saben Vámonos, Martín Este es el producto De las ideas modernas En mis tiempos Si tú escucharas Adiós 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 Al fin, mi vida Tú y yo solos Con permiso Venimos a recoger el servicio ¡Largo! No quiero ver a nadie afuera Bueno, yo creo que ahora sí Ya no nos molestará Así lo creo Pero no estés nerviosa Soy tu marido para siempre Seremos muy felices Pero para lograrlo Nada de ideas antiguas Que destruyen el amor Nuestro matrimonio tendrá como bases La tolerancia y la comprensión Seremos amigos Que es lo más difícil Tú tendrás las mismas libertades que yo Y nada de pleitos ni descántos El matrimonio llevado a la fuerza Debe ser como la jaula para este pájaro Que esto sea un símbolo para los dos Si algún día uno se cansa del otro Y quiere recobrar su libertad En lugar de pleitos e insultos Le mandará un pajarito en su jaula Entonces si un día no soy feliz contigo Te regalo una jaulita y... El divorcio Sin lágrimas ni escenitas ridículas ¿Hecho? Hecho Pero eso no ocurrirá nunca, ¿verdad? A menos que me engañes Porque soy capaz de... ¿Qué tontería? Tontería o no, mi venganza sería tremenda ¿Sí? ¿Qué harías? Aplicarte la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente Minnie Pero tú nunca me engañarás, ¿verdad? No, mi vida Para mí no hay más mujer que tú Ay, Pablo, estate quieto No, espérese Pablo, no subas ¿Cómo? ¿Cómo que no subas? Déjame sola Yo te llamaré al ratito Bueno, pero es que... Espera Mientras, tómate una copita Yo te avisaré Antelio, bájenme Bueno Perdón Creí que el señor ya estaba arriba Contesta tú Bueno Sí, señorita ¿De parte de quién? Un momento La señora Morán ¿Señora Morán? Sí, señora, habla el doctor Dígame, señora Dígame No tiene importancia, señora De él las pastillas Es que le recetí que se duerma No, señora, imposible No, imagínese usted Que es mi noche de boda Y usted comprenderá que... No, señora, de veras no puedo ir Por nada, señora Buenas noches Adiós ¿Mini, ya? No Yo te aviso Bueno Estoy en la recámara de al lado, ¿eh? ¡Tamam! Estoy en la recámara de al lado Yo te aviso No Pero No Verani Perdón No Ni 才 ¡Pablo! 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 ¡Ya puedes entrar! ¡Pablo, pasa! ¡Pablo, ¿ya? ¡Pablo! ¡Oh, Pablo! ¡Pablo! 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 ¡Pablo, ¿dónde te has metido? ¡Pablo, ¿dónde te has metido? ¿Qué le hablaron? ¿Quién? Una señora. No recuerdo su nombre. ¿Una mujer? Búscalo. Tiene que estar en alguna parte. Por favor, Julián. Sí, señora. Sí, señora. ¿Una mujer? ¿Pero será capaz de...? ¡Entra, Pablo! No, señora, soy yo. Quería decirle que el señor no está en la casa. ¡Mamá! La siete y media y ese canalla sin aparecer. Téganme plantada la noche de bodas para irse con otra. ¿Pero por qué has de pensar siempre mal? A lo mejor salió para comprar cigarrillos y lo atropelló un camión. Ojalá, porque como regrese vivo, lo señalo para el resto de su vida. No, mamá, no quiero tragedias ni escándalos. Lo mejor es volver a casa y pedir el divorcio. Pero, hijita... No, mamá, Julián. Oigan, mi maleta. ¿Y la del señor? Esa reguela. Mini, no hagas tonterías. Espera que vuelva Pablo y te dé una explicación. ¿Explicación después de esto? ¡Nunca! Muy bien dicho. Primero muerta que volver al lado desinfame. Señor, ¿pero qué le ha pasado? Yo la noche la conté y vos adentro. Vamos, hijita. Anda, anda, no llores más. Vamos a que termines de arreglarte. Esto ya no tiene solución. Vamos, vamos, vamos. Si me hubieras hecho caso a mí, ¿cuántas veces? ¿Dónde está mi mujer? Abajo con sus padres. Está furiosa. Pero más furiosa está la sogra del señor. Ay, sí. ¡Ay, mamaldita, qué pere, qué vergüenza tengo! No, esto aguantas. Lo primero es la dignidad. No ha faltado más. Bandido, sinvergüenza. ¿Qué vas a ver esto? Lo único que siento es no tener delante de mí a ese monstruo para romperle toncita la... ¡Mini! ¡Canalla, mal hombre! ¿No le da vergüenza presentarse a estas horas y en este estado? Mini, déjame explicarte. ¡Mini! 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 ¡Fuéltame, no me toques! ¡Adúltero! Ya sé que te habló una mujer, que te fuiste con ella. Y mira nomás cómo vienes, ahogándote de borracho. ¿Yo? ¿Mini, cómo puedes pensarlo? Su conducta es indigna. Y el desprecio que le ha hecho usted a mi hija lo hago un asunto personal. Por lo tanto, es como si me lo hubiera usted hecho a mí. Abandonarme la noche de vos por otra que a lo mejor es más fea que yo. Ah, eso ni lo dudes. Mini, mi vida, déjame explicarte. A ver, ¿qué mentiras le vas a decir? A ver, qué mentiras, a ver. ¿Mentiras? ¿Mentiras, eh? Ven conmigo. Y usted también. Venga. El señor parecía un tirabuzón. ¡Lean! Voy, señor. ¿Y pretende usted hacernos creer que ha pasado toda la noche? Sí, señor, ahí adentro. ¡Ay, qué mentira tan indecente! Es usted un cínico, repugnante. Mini, créeme, te juro que te estoy diciendo la verdad. Amante, señor. Julián, hazme favor de decirles dónde me encontraste hace un momento. Ahí, señor. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Mentira! Lo que pasa es que el criado es tan sinvergüenza como él y se han puesto de acuerdo. Por favor, Mini, créeme. Falta media hora para que salga el avión. Si nos apuramos, todavía hay tiempo. Es nuestra felicidad. ¡Ah, no! Usted no se lleva a mi hija. Antes tendría usted que pasar sobre mi cadáver. Señora, es mi esposa. ¡Ah, pues es mi hija! Señora, usted no se mete en cosas que no le importan. ¿Qué? ¿Que no me importa? No, señora. ¿Y está usted atormentando despiadadamente a la pobrecita de mi hija? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ay! Y a mí, a mí me está usted pasando a disgustos. ¡Ay! Doña Martirio, ¿qué le pasa? Se ha puesto pálida de pronto. ¡No me ha dado! ¡Naturalmente! ¡Las rabias que me hace usted pasar! No, no es eso, no es eso. ¡Ay! Su palidez es violacia. ¿Eh? Esto es propio de los enfermos de... Permítame, permítame, permítame. ¡Ay! La pupila delatada. ¿Qué? El pulso alterado. ¿Le ocurre esto con frecuencia? No, no, no sé. Dios mío, que no sea lo que estoy imaginando. Julián, pronto el maletín. Pablo, ¿qué? Eso sería mi madre. Calma, hija, calma. Como puede ser, puede no ser. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa a mí? Sí, hija. Los síntomas no faltan. ¡Ay, Dios mío! Permítame, señora, permítame. Con cuidado. ¡Ay, Dios mío! Ahora contésteme unas preguntas. Dígame. ¿Cuando duerme, ronca? Un poquito. ¿Y cuando camina usted mucho, no le duelen los pies? ¡Ay, bastante! No hay duda, hija, no hay duda. Es una ortitis aguda. ¡Ay! Tranquilícese, hija, tranquilícese. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, hija, que puede ser contagiora. No me lo harían creer. Tranquilita, señora. Tranquilita, respire el profundo, ¿eh? ¡Ay, qué enfermo! ¡Ay, mi madre! ¡Pablo! ¿Qué has hecho? ¿La vas a matar? ¿Qué matar? Tu madre está más sana que una locomotora. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La luna de miedos! ¡Espera! Mi Pablo. Mi Mimi. ¿Me quieres? Te adoro. Pero no como yo a ti. Mucho más. Mentirosa. Tonto. ¿No les gustó el pescado? Ni lo probamos. Es que no tenemos apetito. Comprendo. Pablo, qué luna tan bella. Maravillosa. Parece que nos ilumina solo a nosotros. Pablo mío. Mini mía. Mi Pablo. ¿Fue mi amor? ¿Me quieres? De sobra sabes que sí. ¿Pana tomada otra cosa? Yo me tomaría un helado. Mie, a mí por favor tráigame un poquito de queso para acabarme este vino. Sí, señor. No hay mejor postre que queso y vino. Salud, mi vida. Gracias, encantado. Pablo. ¿Ya viste la luna? Preciosa. 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 Está llena. Llena como yo. Pablo. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Dame un besito. Ay, ¿cómo hueles a ajo? Es que el pescado tenía mucho, pero sabe muy bien. ¿Ya viste la luna? Parece una tajada de melón. Hombre, a propósito, óigame. ¿Me podría traer una rebanada de melón? ¿Tú no quieres nada, mi vida? Prosaico, no piensas más que en comer. De cualquier manera, me trae la tajada de melón. Sí, señor. Minnie, estás enojada todavía. ¿No quieres que hagamos las paces? No. Bueno. ¿Pero te vas a dormir? Está bien. Mañana nos regresamos a México. Porque aquí no tenemos nada que hacer. Apúrate, Lolita, si no quieres que te regañe la señora. Ya estoy acostumbrada. El mes y medio que lleva de casada, me ha reprendido lo menos tres veces diarias. Anda, despiértalos, que son más de las ocho. Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que contestes. Ya te contesté. ¿Qué quieres? Que contestes al interfono. Ah, sí. ¿Ah? Las ocho, señor. El desayuno está listo. Ah, gracias. Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Despierta, hombre! ¿No me das mi beso de la mañana? ¿Qué te has puesto en la cara? Ah, tu bendita crema. Podrías quitártela antes de besarme. Antes no te importaba. ¿Será que ya no tienes tanta ilusión? Y ya que te fijas en los detalles, podías usar pijamas más largos, porque esos son horribles. Pero muy cómodos. Además, es la última moda. ¡Qué horror! ¡Mini! ¿Dónde está mi máquina de rasurar? En la tina. ¡Mini! ¿Qué hiciste con mi navaja? ¿Rasurarme las piernas? ¡Las piernas! ¡Con razón me estoy desollando! ¿Puedes saberse qué te pasa? ¿A mí? Nada. Todo lo que hago te parece mal. No, mujer. ¡Sí, sí! Desde que regresamos acabó el cariño, la ilusión. Pero, Mini... ¡Sí, se acabó, se acabó! ¿Te crees que no me doy cuenta? No me haces caso. No me llevas a ninguna parte. Toda la noche llegas cansado, de mal humor. Apenas me hablas. Pero, Mini, comprende. Sí, claro. Que vienes de trabajar del consultorio. ¡Esa es otra! ¡Qué casualidad que la mayoría de tus pacientes son mujeres! Porque soy especialista. ¿Especialista? ¡Especialista en líos y en aventuras repugnantes! De seguro ya has de tener con quién entretenerte, ¿no? Óyeme, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás histérica o qué? ¿Yo histérica? ¡Naturalmente! ¡Ordinario! Bueno, ¿qué es lo que tú pretendes? ¿Que nos pasemos la vida tomados de la mano mirando a las estrellas nada más? ¿Que le dé consultas a curas y ancianos? ¿Que deje a un enfermo con la barriga abierta para llamarte por teléfono y decirte que solo pienso en ti? ¡Ti! ¿Eso es lo que quieres? Lo que quieres es que no me grites y te portes decentemente, no como un patán. ¡Filomena! ¡Me llamo Mini! ¡Te llamas Filomena! Y ya estoy hasta el copete de tus celos estúpidos. ¡Te he dicho que no me grites! ¡Te grito y te! ¡Y me pegas! ¡Ay! ¡Me ha pegado! ¡Ay! ¡Me ha pegado ese criminal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso no hay quien lo aguante! ¡No me ha creído! ¡Mamá! Y entonces fue cuando levantó la mano y... ¡Bandido! Pegarle así a una mujer indefensa tan brutalmente. ¡Naturalmente! ¿Pero cómo y dónde te pegó? Bueno, pegarme, pegarme. ¡No me pegó! ¡Pero tuvo la intención que es lo mismo! ¡Naturalmente! No, perdona. Te voy a dar un golpe a que se lo den a uno. Hay mucha diferencia. Pues para mí es igual. ¿Ah, sí? Bueno, es saberlo. Tanto hablar del matrimonio, de la felicidad, de dos almas que llegan a formar una sola. ¡Mentira! En lugar de eso me encuentro un hombre despreciativo, brutal, peludo y que se las pillabas que dan risa. Y falta lo peor. ¡Me engaña! ¡Virgen Santísima! ¿Cómo lo sabes? Me lo supongo. Antes me adoraba. Se volvían puros vivos y caricias. ¡Papá! No llore, mi hijita. No llore, no llore. Venga, siéntese, siéntese. No me llore, no me llore. Mira, 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 mira. Escúchame, escúchame, mira. El matrimonio es difícil. Sobre todo al principio. La mayoría de las mujeres creen que la luna de miel se va a prolongar indefinidamente. Y eso es un error. Un error. Hay que afrontar la realidad. El amor no muere, no. Cambia de forma, ¿entiendes? La felicidad no viene sola. Hay que hacer la base de tolerancia, de mutua comprensión, de ternura y confianza. No se trata de un idilio de novela, ¿no? Sino de dos personas que se unen para afrontar la vida. Y ahora, a secar esas lágrimitas, a olvidar tus celos, y a procurar entender a tu marido y hacerlo feliz. Eso es lo que tú deberías hacer conmigo, observarme bien. Tienes razón, papacito. Soy una tonta. Voy a seguir tus consejos y voy a cambiar totalmente. Ya verás. Muy bonito, muy bonito lo que has dicho. Pero si tú me observaras mejor, comprenderías muchas cosas... Sí, mujer, sí, mujer. Ahora en casa, te voy a observar como si fueras un microbio. ¡Grosero! No solamente eres un mal marido, sino un mal padre que abandona a su hija en brazos del enemigo. Bueno, por favor con el doctor, de parte de su esposa. Gracias. ¡Pablo! ¿Mini? ¿Sí? ¿Qué quieres? Oír tu voz y pedirte perdón por lo de esta mañana. Pero te quiero tanto, Pablo, que todo lo que hago es por eso. Sí, ya lo sé. Sí, y te agradezco mucho que me hayas llamado. Bueno, ahora perdóname porque estoy un poco ocupado, ¿eh? A la noche hablaremos, sí. Sí, mi amor. Sí, corazón. Sí, adiós, mi vida. ¿Ves? Es una chiquilla y eso es lo que me inquieta. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Por qué África ya regresó? Sí, ya lo sé. Y me anda buscando. Mejor dicho, te anda buscando a ti. Y cuando se entere que yo no soy tú, la catástrofe. Porque África no se detiene ante el escándalo. ¿Y por qué no terminaste con ella antes de que se fuera? Lo intenté mil veces, pero no me dejó. Se ponía hecha una fiera. Y francamente le tenía, le tenía, le tengo miedo. ¿Entonces quiere decir que piensas engañar a Minnie? No. Ah. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que se lo cuente todo? Para mí ni mi fidelidad debió comenzar el día que nos conocimos. Y cada cinco minutos me recuerda que el día que la engañe me pagará en la misma moneda. Ajá. Estas son las consecuencias que trae el llevar una vida de disipación. A mí nunca me hubiera ocurrido eso. No, claro. Ya lo sé. Por eso recurro a ti. Tú puedes ayudarme. ¿Yo? ¿Cómo? Es muy sencillo. Busca a África y cuéntale toda la verdad. Claro. Yo, un cuerno. Hombre, Ricardo, no seas así. No, no, yo no estoy dispuesto a que me rompan las narices. ¿Con el geniecito que dices que se carga? Qué decepción. Y para eso tenga usted amigos. Hombre, Pablito, tú eres un fresco, viejo. ¿Qué haría? ¿Qué haría yo para librarme de esa calamidad? ¿Qué calamidad? ¿Pero usted cree que yo puedo perder tanto tiempo? ¡Mire nomás! ¿Qué onda me ha hecho? ¿Pero qué tienen? Deshágalas y vuelvo a peinarme. No voy a presentarme en la tría, no un conestia de fésil. Pero, señora, es el quinto peinado que le hago y todavía no está usted conforme. ¿Cómo voy a estar conforme con esta porquería? Haga lo que le digo. Lista. Señora Villatoro, ya puede usted pasar. A ver si me haces un peinado distinto al de costumbre y más llamativo. Perdón, señora, pero su nombre me ha recordado. ¿Usted conoce por casualidad a Pablo Villatoro? ¿Por casualidad, no? Lo conozco porque es mi marido. ¿Y usted? No, pero mi novio me ha hablado mucho de él. ¿Quién es su novio? Ricardo Galván. ¿Cómo? Sí, desde hace mucho tiempo. Yo acabo de regresar de Cuba y no he podido encontrarlo. Claro que la culpa es mía, estuve allí más tiempo del que pensaba y usted no sabe dónde estará. Aquí, en México. Ayer comió con nosotros. ¿Aquí? No se imagina la alegría que me da. Es usted un ángel. Por Dios. ¿Pero tanto lo quiere? Mucho. ¿Y él a mí? Todavía más. Fíjese si será lindo. Pero su nombre me ha recordado como se por casualidad a Pablo Villatoro. Porque en realidad no. Lo conozco porque es mi marido. ¿Y usted? No, pero yo no me ha hablado con los colegios. Ricardo Galván. ¿Cómo? Sí, mire, ya hace mucho. Yo acabo de regresar de Cuba y no he podido encontrarlo. Y claro que la culpa es que ha estado mucho tiempo allá. ¿Usted está bien de acuerdo? Aquí, hay que comer con nosotros. Aquí, nos tengo la clínica de la alegría que me da. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Pero también aquí, es una gran alegría. Y la mía, y toda ella. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Oye, pero no hemos tenido tiempo de hablar. ¿Por qué no vienes a casa? ¿Pero qué dirá tu marido? Nada, seguro que le vas a caer muy bien. Además, allí tengo la dirección y el teléfono de Ricardo. Siendo así, verás que simpático es mi marido. Es encantador de ver. Julián. Abre, que ya llegó la señora. No, 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 señora. Está debe de tardar. Entra. Pero qué linda casa tiene. ¿Te gusta? Muchísimo. ¿No quieres tomar algo mientras que viene, Pablo? Verás qué cantinita tan linda tengo. Se oprime este botón. ¿Ves? ¿Qué te parece? Es primorosa. Fue idea de Pablo. Julián, llévanos dos coñac. Pero sígueme contando porque estoy extrañadísima. Nunca hubiera creído que Ricardo... No tienes una idea. Es el hombre más apasionado de mí. Simpático, bromista, juguetón, loco y con una imaginación. No me digas. Hay que ver las cosas que se le ocurren con mi nombre. Dice que mi pelo es una selva negra, que mi boca un rito de caníbales, que tengo panteras en los ojos. ¿Qué sé yo? Oye, eso suena un poquito... no, es lindo mi chino. Ah, pero le llamas mi chino. Sí, tengo unas ganas de verlo. Ven, te voy a enseñar la casa. No te molesta. Al contrario. Y ahí sí se comeró. Ok. Esa. Esa. ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¿Cómo no? Ni en el bar, ni en la oficina, ni en el turco. ¿Dónde rayos se habrá metido ese imbécil, por Dios? ¿Por qué no llama usted a su casa a ver si por casualidad...? ¿A mi casa? Hombre, tienes razón. ¿Sí? Oye, mi cielito, no voy a poder ir a comer a la casa. No, tengo que operar de urgencia al señor... ...malariaga, de apendicitis. ¿Y voy a comer sola? Está bien, me iré con mis padres porque sola no me quedo. ¿Y a qué hora regresarás? Está bien, que te diviertas. ¿Eh? ¿Quién? No, no ha venido para nada. Bueno, ¿y por qué tanta prisa? ¿Por qué no me mandas un besón? Así cambia la cosa. Adiós, amor. ¡Ricardo! Pablo tiene necesidad de hablar contigo. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? ¿Tiene algo de extraño? Nada. Pero... ...yo te hacía mejor acompañado. ¿Cómo? Sí. Con alguna... ...pantera. ¿Pantera? Siéntate, fabricante. Así que la mosquita muerta resultó un caníbal. ¿Caníbal? No te entiendo una palabra de lo que me dices. No, mi chino. Oh, mi chino. Oye, eso de mi chino es por mí. Por ti. Antropófago. ¿Antropófago? No te hagas el tonto. Que ya sé que te gustan las selvas. Las meriendas de negros. Tanto tiempo de conocerte. Y ahora me resultas con que eres una fiera, un apasionado y un mi chino. Oh, otra vez. Te juro que no entiendo una palabra. ¿No? ¿Entonces no sabes nada de África? Sí. Es una de las cinco partes de la tierra. Limitada al norte por el mar Mediterráneo y al sur por... No, no, no. La que yo digo es una mujer y acaba de salir de aquí. ¿De aquí? África. ¡África! África aquí. ¿Y tú me lo dices así tan, tan, tan calmada? ¿Dónde está Pablo? Ya te dije que la operación. ¿Pero qué te pasa? Pablo. No, no, la papa. La sorpresa. La sorpresa es la que te tengo reservada. ¿A mí? Sí, África. Ah, perdona. Sí. ¿Bueno? Sí. Sí, aquí está. Bueno, pero ¿por qué tanto interés de hablar con él? Pablo quiere hablar contigo. ¿Sí? Ajá. ¿Bueno? 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 ¿No contesta? Ajá. Sí, contesta. ¿Bueno? Ricardo, estalló la bomba. Vente volado. Estoy aquí en tu apartamento. No le vais a decir nada a mí ni, ¿eh? Anda, córrele, por favor. Pero yo tengo que decirte. Yo tengo que de... No, ya no te tengo que decir nada. Bueno, voy corriendo, ¿eh? Enseguida voy. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ocurre? ¿Algo? No, no, realmente nada de importancia. Bueno, pero tú decías que una sorpresa para mí. Sí, pero antes quiero felicitarte. Muchas gracias. Tienes muy buenos gustos. Muchas gracias. Y África está enamoradísima de ti. África... No, de mí no, de... Ah, no, sí, claro, de mí. Bueno, ¿y dónde está África ahora? Esa es la sorpresa. En tu apartamento esperándote. ¿En mi apartamento? ¡En mi apartamento! Yo le di tu dirección. Debe estar por llegar. Yo creo que lo más correcto es que vayas a recibirla. Pero naturalmente tengo que llegar antes de que ocurra una catástrofe, porque como aquel no sabe... ¿Aquel quién? El tutu. El mimimi. No, el tu... Mi criado que... Hasta luego, yo me voy. Bueno, déjame tus explicaciones. Debes estar esperando. Con tu permiso. Mi respeto es para tu mamacita, ¿eh? Gracias. Pedro, sírveme otro whisky. ¿El señor Ricardo Galván? ¡No! ¡Mi chino! ¡Mi chino de mi vida! ¡Mi chino de mi vida! ¡Qué atún! ¡Eso bandido antropófago! ¿Pero cómo es posible África? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas negro malo que no te acordabas de tu pantela? Pero ¿cómo no me voy a acordar de ti África? Yo no me voy a acordar de si no hago otra cosa desde que... ¡Ay mi chino! No se preocupe, es que ya nunca más nos vamos a separar. ¿Qué? Nunca más. ¿Cómo nunca más? Pero si no vivía sin ti. Esperaba tus cartas que no llegaban. Es que las mandé por tren. Me despertaba a medianoche llamando. ¡Ricardo! ¿Dónde? ¿Dónde estará mi Ricardo? No, África, no. El amor a la fuerza ni es amor. Ni puede durar mucho. Yo te amo. Pero al pensar que si algún día dejo de amarte, tú me vas a obligar a seguir amándote, pues se me apaga el amor y... ya no amo. Ya no. ¡Ay mi chino, que te veo mal! ¿Todas esas vueltas es para decirme que andas como tú? No, mujer, te aseguro que no. No me asegures nada. Dilo de una vez, para poder arrancarte así pedazos de esa carita que tanto me gusta. Mujer, no sabes lo que hablas. Lo único que sé es que no me vas a dejar así como así. Si me engañas, te hago trizas. Sí. ¿Ves esto? ¿Y esto qué es? ¿Un encendedor? No. Una pistola. ¿Una pistola? Toma, toma. Dispara seis pildoritas. Y como yo me entere de algo, te las meto en el cuerpo. ¿Dónde? En el cuerpo. Afriquita, guarda eso, guarda eso, que esas cosas hacen pum pum solas. No te asustes, mi chino, no te asustes. Esto puede ocurrir si tú te burlas de mí. No, no. Ahora, si algún día tú dejaras de quererme, como yo a ti, pero me lo dices sin engaños ni mentiras, con el corazón en la mano. Entonces, ¿no me harías nada? Si eres sincero, nada. En ese caso, te voy a proponer una cosa para que podamos ser felices. Mira, el día que uno de los dos quiera terminar, le regala al otro una jaula con un pajarito, ¿eh? ¿Una jaula con un pajarito? Sí. Eso significaría que todo ha terminado entre nosotros. ¡Qué ideas tienes! Por eso te adoro tanto, mi negro. ¿Una jaula? ¿Estás de acuerdo? Lo que tú quieras, mi chino. ¡Hola, Pablo! ¡Pablo, hola! ¿Cómo estás, Pablo? ¡Vivo! ¡Vivo! Menos mal que llego antes que ella. ¡Pasa algo horrible, horrible! ¡Pablo! ¿Cómo estás, Pablo? ¡Pablo, ni qué Pablo! ¡Déjate de tonterías! ¡África no tarda en estar aquí! ¿Está aquí, Pablo? ¡Sí, está aquí! ¡Imagínate! ¡Mírala! ¡Está aquí! ¡África! 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 Este es mi amigo. ¡Pablo! Encantada. Y más encantada aún con su esposa tienes que una mujer exquisita. ¿Quién? ¿Yo? ¡Tú, hombre, tú! ¡Nos hemos hecho muy amigas! ¿Quién es? ¡Ella y mi, 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 tu esposa, Pablo! ¡Pero si mi es la esposa! ¡No! Es que él es muy distraído. Bueno, me imagino que habrás venido para llevarme a Monterrey, ¿verdad? ¿A Monterrey? ¡A Monterrey! ¡A Monterrey, Pablo! ¡A la fábrica! ¿A qué fábrica? ¡La fábrica! ¡Ah! ¡La fábrica, Montemont! ¡La fábrica! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, mi vida, ya lo oyes, ¿eh? Yo tengo que irme a Monterrey con Pablo. Así que vete a tu casa y ahí esperas mi regreso, ¿eh? ¡Adiós! No, mi chino. La que va a esperar es la fábrica. Hoy no te suelto. El que sí se puede ir es tu amigo Pablo. Pero comprende que no, yo no... No comprendo nada después de dos meses de separación. Sí, pero no es posible. Yo tengo que irme. ¡Tú te quedas conmigo! ¡África! Pablo, que es tan gentil, se tiene que ir con su mujercita que lo está esperando, ¿verdad, Pablo? Sí, sí. Ves, él es muy comprensivo y lo de Monterrey lo deja para otro día. ¿Lo de Monterrey? ¿De él? Sí, le he tenido muchísimo gusto, ¿eh? Me saluda mucho a Minnie y le da muchísimos abrazos de mi padre. Mucho gusto, encantada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ves? ¡Qué fácil! ¡Mi chino! ¡Por favor, África! ¡Modera tus ímpetus! ¡Modera tus ímpetus! ¡Vámonos de aquí! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque este apartamento no es mío. Es de él. Pero su mujer cree que es mío. ¡Qué sinvergüenza! Es un sinvergüenza. Él tiene un lío. Tú sabes. Sí, sí. Por eso tú nunca debes venir aquí. ¡Canalla! Con la mujer tan linda que tiene, merecía que ella también lo engañara. La boca se te haga chicharrón. ¿Cómo? Que tu boquita es una adoración. Anda, vámonos. A ver. No, no, no. ¿No? Aquí nos quedamos. Nu, no, no, no. ¿Cuál va a ser? No, no, no. Tu Insertas. ¡Auxilio, Socorro! ¿Qué hace usted aquí? ¡Ah! ¡Indecente! ¡Póngase en los pantalones para hablar conmigo! ¡Contente! ¿Qué diablos hace usted metida en mi cama? ¡Impedir que duerma usted con mi hija! ¿Y con qué derecho se mete usted donde no la llame? ¡Ah! ¡Para eso soy su madre! ¿Para que acude a mí cuando le impudico a su marido? ¿Tú lo llamaste, verdad? ¡Por tus estúpidos celos! ¡Para que me defienda de ti desvergonzado! ¡Esto es el colmo! ¡Esto es el colmo! Un médico que llega tarde a su casa por exigencias de su profesión y lo reciben con este cuadro. ¡Mentira! Lo que pasa es que has andado por ahí de... de... ¿De quién sabe qué? ¡No! ¡No te apenes en decirlo! ¡De libertino! Señora, o modera usted su lenguaje o me veré precisado a decirle cosas que hace tiempo me estoy callando. ¡A mi madre no tienes que decirle nada, grosero! ¡Exactamente! Y si usted no sabe cómo tratar a mi hija, ¡aquí estoy yo! ¡Quiere callarse ya! ¡Usted tiene la culpa de todo! ¡Yo! ¡Sí! ¡Exótico de chocolate! ¡Ay, Dios mío! Si no estuviera yo en camisa, le iba a pegar una bofetada. ¡Iba usted a salir volando! ¡Mini, vámonos! Por favor, vámonos, Mini. ¡No quiero discutir más delante de tu madre! ¡Sí! ¡También no me toques! Señora, señora, por favor. ¿Quiere dejarnos solos? ¿No quiere irse a dormir al otro cuarto? ¿En la camita que sube? ¡Ah, ay! ¡Ahí va a dormir una tía suya! ¡Está bien! ¡Me iré yo! Y tú piénsalo, Mini. Porque si sigues en ese plan, te vas a arrepentir. ¡Mamá! ¡No llores, hijo! ¡No llores! ¡El divorcio se impone! Pero es que yo lo quiero, mamacita. Y a lo mejor es verdad que ha estado operando. ¿Operando? Bueno, ¿tú eres tonta o qué? Anda, duérmete. Duérmete y que mañana le ajustaremos las cuentas a ese perendengue. Apaga la luz. ¡Mamá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sale a la calle si no lo acompaña Ricardo. A mí no me lleva a ningún lado. Te digo que está imposible. Pobre hija mía, qué hombre te ha tocado en suerte. ¿No estás exagerando, Minnie? No, papá. Te estoy diciendo la verdad. Claro que yo también tengo mi genio. Y al ver tantas rarezas, pues, me exalto. Y naturalmente surge el pleito. Bueno, ¿y si tú cambiaras, hija? ¿Cómo? Sí. En vez de exaltarte y enfurecerte, trátalo con ternura, con cariño, con mimo. No le critiques sus faltas y ya verás cómo Pablo se corrige. ¡Ja! Por favor, Martirio, no eches más leña al fuego. ¡Ah! De modo que tú me afeas que yo quiera a mi hija. No es eso. Pero debería ser más consecuente con Pablo. ¿Yo? Oh, consecuente con el hombre que trata mal a mi hija. ¡Nunca! Toda suegra, que no odia a su yerno, es una madre que no quiere a su hija. No hagas caso y haz lo que te digo. ¿Tú crees? Seguramente. Haz la prueba. Vete ahora mismo a su consultorio. Muéstrate, cariñosa, y no te arrepentirás. Papá. ¡Ja! ¿Te puede? ¡Vine! ¡Entra! Pablo. Pablo. ¿Qué te pasa? Pablo, mira. Vine para que hagamos las paces. ¡Nine! Ya no puedo sufrir más. Voy a cambiar totalmente. Tendré confianza en ti y llenaré tu vida de ternura y cariño. ¡Cree! ¡Nine, querida! No sabes la alegría que me das. Debes creerme y confiar siempre en mí. Sobre esas bases está edificado... ¿Base? Trajeron el pajarito que encargó. ¡Mini, espérate! ¡Déjame explicarte! ¡Déjame explicarte! ¡Déjame explicarte! ¡Déjame explicarte! ¡Mini, por favor! ¡Qué inocente venía! ¡Ay, me encuentro con que... ¡Aaah! ¡Nine, no llores! ¡No es para ti! ¡Ya no me quieres! ¡Ya no me quieres! ¡Yo que te traía dos corbatas! ¡Toma! Gracias. ¡Mini, amor mío, te quiero más que nunca! ¡El pajarito no es para ti! ¿Entonces para quién? Es para... Mira, el pajarito es para... ¡Para el pajarito que tenemos en la casa! ¿Cómo? Sí, mira, este pobre está tan triste y tan solo que... ¡Se le compró una pajarita! ¿Sí? ¿Entonces eso? Eso es lo que te decía. Una pajarita para el jarapito. Digo, un jarapito para la parajita. Un para... ¿Cuánto me entiendes, no? Pablo, perdóname, pero yo creí que... ¡La jaula! ¡Pablo! ¿Lo ves? Nunca debes creer hasta no saber. No lo haré más. ¡Qué bueno! Pablo. Ni siquiera has mirado las corbatas que te traje a regalar. ¡Preciosas, preciosas! ¡Pero ábrelo! ¿Qué? ¡Que lo abras! ¡Ah, sí! ¡Qué distraído soy! Te las compré con tanto cariño. ¡Claro! En cambio tú, me ibas a regalar una jaula. No, mi vida. Yo también te tengo un regalito. ¡Sí, qué es! ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, es... Es una cosa así que... ¿Cómo te diría yo? No, no te lo digo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Pablo! Te apuesto 100 pesos a que te lo adivino. ¿Van? Te lo voy a dar. Es color café. Café oscuro. Brillante. ¡Qué niña eres! ¡Ya sé lo que es! El abrigo de Min que vimos en Madero. ¿Verdad? ¡Eso es! ¡El abrigo de Min! ¡Gracias, mi vida! ¡Mini! ¡Gracias, gracias! Lo que he soñado con un abrigo de Min. ¡Mini! ¡Perdóname por pensar mal de ti, mi vida! ¡Ah, Pablo mío! ¡Habla corriendo a la tienda para que me lo manden hoy mismo! ¡Ándale! ¡Gracias, mi vida! ¡Hasta luego! ¡Págame los impuestos que te gané! ¡Ándale, mi tesoro! ¡Mi corazón tan linda que eres! ¡Mira, mejor 200! ¡Gracias! ¡Mira, no quiero quitarte más el tiempo, mi vida! ¡Hasta luego! ¿Te portas bien? ¡No, no, no! ¡Así no! ¡Con más alegría! ¡Con más ganas! ¡Eseñen la dentadura! ¡Así! ¡No, no, no! África, descansa. ¡Otra vez! ¡Ah! ¿La señorita África? ¡Sí! ¡Me firma, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Canalla! ¡Infeliz! ¡Hacerme esto a mí! ¡A mí! ¡África, ensayar! ¡Que ensaye tu abuela! ¡Esta es así! ¡Mucha risa! ¡Risa, risa! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡África! Perdona que venga sin avisar, pero estoy furiosa. ¿Qué, no ocurre algo? Ricardo acaba de dejarme. No es posible. Sí, se ha ido a Monterrey y me ha escrito una carta terminando conmigo. Cuánto lo siento. No creas que me importa tanto. Ha cambiado mucho. Se ha vuelto frío, aburrido, soso. No nos veíamos casi nunca y se pasaba la vida inventando pretextos para no estar conmigo. En el fondo me alegro de esto. Pero lo que no puedo tolerar es la forma. Un pajarito. Y ya. ¿Un pajarito? Sí. Habíamos quedado en que si uno se cansaba del otro le mandaría una jaula con un pajarito. Pero ya me lo encontraré algún día y te juro que se come el pajarito con todo y jaula. Pero, míralo. No comprendo por qué tienes en tu casa el retrato de este bandido. Si yo fuera tu marido te prohibía terminantemente la amistad con este... ¿Pero qué te pasa? ¿Te sientes mal? Sí. Muy mal. Siento un dolor muy grande aquí. Es como una angustia que no me deja respirar. ¿Quieres que llame a un médico? No, no te molestes. De nuevo me dejes sol. Perdóname. Voy a recostarme. No me dejes sol. ¡Cobarde! ¡Traidor! Con que tú eras el Michino, el Sabrosón. Y yo que creí que Ricardo te odio. Te odio y esto me lo vas a pagar. Tienes que sufrir tanto más que yo. Con que pajarito, ¿no? Pues ojo por ojo y diente por diente. ¡Mini! ¡Mini! Buenas noches, señor. Buenas. ¿La señora? Salió en la tarde y aún no ha regresado. Bueno, entonces voy a recostarme hasta la hora de la cena. No me despiertes. Hable quien hable, ¿eh? Deja que lo haga la señora cuando llegue. No. No. ¿Quién? Ah, ¿eres tú? Hola, dormidito, ¿eh? Sí, estaba un poco cansado. ¿Vamos a cenar? ¿Pero todavía no has cenado? No. ¿Qué hora es? Las dos. ¿Las dos? Ajá. ¿Y dónde has estado? En la ópera. Me invitó Ricardo. Y como tenía tantas ganas de lucirme ahorita. ¿Que te has ido a la ópera con Ricardo sin avisarme? No, no. Aquí te dejé un papelito. Míralo. Ah, pues no lo vi. Cuánto lo siento. Ah, pero la pasé muy bien. Todo México estaba allí. ¿Y no te preguntaron por mí? ¿Seguro? ¿Todos tus amigos? ¿Y qué les dijiste? La verdad, que estaba durmiendo. ¿Y hasta ahora terminó la ópera? No, es que luego fuimos a cenar. Y me he reído tanto. ¿Con Ricardo? Sí. Eres divino. Con ese aire de infeliz. Y las cosas que sé de él, ¿eh? Y óyeme, hay que ver el partido que tiene con las mujeres. ¿Partido? Ajá. ¿Ricardo? Tú te reirás. Pero a África la trae loca. Es que África es una imbécil. ¿Cómo? ¿La conoces? No. No, no, no. No, no, pero me la imagino. Pues a mí me ha contado unas cosas de Ricardo. ¿Quieres dejar en paz a Ricardo? Cualquiera diría que lo acabas de conocer. Pues, diría la verdad. La señora no está. Salió con el joven Ricardo. Sí, Pablo, sí. Minnie estuvo aquí, pero vino Ricardo a buscarla. Ustedes se fueron a tomar un coctel no sé dónde. Gracias. Buenas noches, Ricardo. Y muchas gracias por todo. No se te olvide pasar mañana por mí, ¿eh? Adiós. Adiós. Hola, vidita. ¿Por qué no te has acostado, eh? ¿No tenía sueño? ¿Saliste con Ricardo? Sí, fuimos al cine. Te recomiendo la película. Tiene un romance precioso. ¿Qué te molesta que...? Claro. ¿Qué dirá la gente? Una señora casada paseando con un amigo. ¿Pero qué tiene de malo? Bueno, en otro país, nada. Pero en el nuestro... Uy, qué cara. ¿Cualquiera diría que está celoso? ¿Yo celoso? ¿Celoso yo? No, hija. Los celos no son para un hombre tan inteligente como yo. Bueno, pues, ¿tú a mí me crees capaz de sufrir celoso? ¿De espiar y olfatear como un perrito? ¿De enfermarme y enflaquecer como tú que perdiste cuatro kilos en menos de un mes? ¿Yo? ¿Yo perder cuatro kilos en un mes? Cuatro kilos en una semana. Cuatro kilos. Cuatro kilos. Cuatro kilos. ¿Julián? ¿Ya regresó la señora? ¿Ya está ahí? Ah, también el zángano ese. No, gracias. ¿Y entonces le dice ella? Señora, este espantapájaros es mi marido. Y me sé otro. Nada más que es de lorito, si no se puede contar. ¡Pablo! Ah, ¿qué tal? ¿Tú por aquí? Sí, Minnie me invitó a cenar con ustedes. Qué raro. ¿Te extraña? No, no, no. Como no comes aquí más que dos veces diarias. Bueno, y si se puede saber de qué se estaban riendo, ¿eh? Nada, tonterías. Le decía a Ricardo que con su fama de conquistador debería arreglarse un poco más, quitarse esos lentes, peinarse de otra manera y usar trajes más alegres. ¿No te parece? Sí, sí. ¿Verdad? Sí, se vería buenísimo. No, buenísimo no. Vaya, vaya, vaya. Pues sí. Así que, ¿piensas quedarte a cenar, eh? Se lo pedí yo. Como cuando estamos solos nos aburrimos tanto. Con razón. Así que, ¿estás decidido a quedarte a cenar, eh? No, pues no, 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 pues cuánto lo siento. En fin, otro día será, ¿eh? Otro día será. Ándale, ándale. Óyeme, Pablo. Déjalo, mujer, a lo mejor tiene algo que hacer. No tengo nada. ¿Qué tienes? ¿Qué no vas a tener? Eres un grosero y un majadero. ¿Cómo pudiste? Ya estoy harto de ver a Ricardo hasta en la sopa. ¿Cómo tú siempre estás cansado y nunca me llevas a ninguna parte? Pues se acabó. De ahora en adelante cansado o no te llevaré a donde quieras. ¿De veras? Sí. ¿Entonces me llevas al trianón? ¡Sí! ¿Al trianón? Sí, tengo unas ganas locas de ver a África bailar. Ah, sí, claro. Oye, ¿no crees que estuve un poco brusco con Ricardo? Pobrecito, se va a quedar sin comer. Yo creo que debo ir a buscarlo, ¿no crees? Lo voy a buscar antes de que se entreguen la cena, ¿eh? ¡RICARDO! ¡RICARDO, venga, por favor! ¡Oye, Ricardo, se muestran! ¡RICARDO, se muestran! ¡RICARDO! Yo no... Pero no te pongas así, muchacho. Perdóneme, godo, Ernesto. Pero es que estoy en un estado de nervios que no me aguanto. Por eso lo llamé. ¿Usted es su padre? ¿La conoce bien? No, no lo creas. ¿Ah, no? No. A las mujeres no se las conoce bien hasta que se casan. Antes, lo mismo que se depilan las cejas y se tiñen el pelo, depilan sus ideas, tiñen sus pensamientos y se rasuran las emociones. Bueno, pues entonces estoy frito. Su conducta es tan extraña. Me trata de una forma que yo ya no sé si me quiere o que anda entusiasmada con ese imbécil. No, 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 no. Minnie es buena. Eso sí, puedo garantizártelo. Y permite que te diga que su actitud no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? No la tiene. No. Mira, Pablo, las mujeres reaccionan de manera parecida a la de Minnie al enfrentarse con la realidad del matrimonio, pero se corrigen fácilmente. ¿Pero cómo? Enamorándola constantemente. Exagerando tu romanticismo. Tómala de las manos a cada momento. Mira la conveniencia. Consérvale la ilusión y un poquito de misterio. Minnie es mi esposa y me molesta tener que hacer esas comedias. ¿Nunca has tenido una amiguita? Bueno, algunas. Pero antes de casarme, ¿eh? Antes. Y seguramente tratarías de ser fodoso, simpático y lo más atractivo posible, ¿no? Pues, sí, sí. Pues entonces, si haces todo eso por una mujer cualquiera, ¿por qué no hacerlo con la tuya? Claro. Minnie. ¿No subes? Sí, sí, ya voy. Gracias. Estás más linda que nunca. Gracias. ¿Quieres que encienda el radio? Bueno. ¿Qué te pasa, mía? ¿A mí? Nada. Estás tan fría, tan poco cariñosa. Antes no eras así. Antes era distinto. ¿Y a qué se debe el cambio? ¿A Ricardo? ¿Ya vas a empezar con tus celos? Sí. No puedo más. Sales con él a todas horas, no hablas más que de él, repites sus mismas palabras y no se te cae de la boca el nombre de ese imbécil. ¿Por qué es un hombre de mundo? Inteligente, simpático y amén. No lo detiendas. Ya sé que te gusta. Cuando una mujer casada empieza a portarse así, es que está a punto de caer. Y tú, si no has caído, te estás tambaleando. ¡Basta de insultos! ¡Eres un grosero! Y esos celos estúpidos demuestran tu retraso mental, al mismo tiempo que me ofenden. Y si continúas así, tendré que regalarte una jaulita. Eso quisieras. Poder estar libre para irte con... No te aprevas a decir esa palabra porque... Buenas noches. Minnie, perdóname. Pero es que te quiero tanto, que me vuelven loco estas dudas. Yo sé que tú serías incapaz de engañarme. ¿Otra vez? No. Ya no. Hasta mañana, mi vida. Hasta mañana, Ricardo. ¿Qué has dicho? Dije hasta mañana, Pablo. ¡Dijiste Ricardo! ¡Dije Pablo! Lo que pasa es que ya estás loco con él. ¡Dijiste Ricardo! ¡Dije Pablo! Y te lo vuelvo a repetir. ¡Hasta mañana! ¡Pablo! ¡No! ¿Y no falla nunca? Nunca. Es el arma más segura que hay. ¿Y esta? Esta no es tan fina. Además, las automáticas se encasquillan con mucha frecuencia. ¿Ah, sí? Bueno, entonces me llevo las dos. Muy bien. Listo, don Ricardo. Hola, viejo. Tú por aquí. Vas a tardar mucho porque tengo que hablarte. No, no, ya terminé. Entonces, vamos. Vamos. Sígueme. Sígueme. Bueno, y para hablar nada más, ¿me traes hasta aquí? Sí. Porque aquí podemos matarnos sin que nadie nos moleste. ¿Qué? No hay amistad. Lo hará en cualquier momento. Lo hará en cualquier momento. Bueno, tal vez. Ella es buena. Es honrada, honesta. Dios mío, ¿cómo salir de esta duda? Ya sé. ¡Tú! ¿Qué? ¿Qué? Así sabré de una vez si es buena o no. ¿Cómo? Vas a darle una cita en tu apartamento a solas. ¿Yo? ¿Prepararle una encerrona yo? ¡Nunca lo oyes! ¡Nunca! ¿No? Pues escoge. O eso, o esto. ¡Lo otro! ¡Mini! ¿Cuál? ¿Cuál? En... Pero habla de una vez. ¿Qué quiere decirme? Que... Que... Mini, yo he pensado que... Como tú sabes, hace mucho que yo te... ¿Pero qué te pasa? No, no... Nada, que yo he pensado que a lo mejor estaríamos mucho mejor en mi apartamento. ¿Qué? No, mi... No, no puedo. No puedo, no. Sería una canallada. Que me mate si quiere, pero no puedo. Bueno, ¿de qué hablas? Mini, que sucede algo terrible. Pablo está celoso. Ya lo sé. Sí, y quiere matarme. ¡Qué bueno! ¿Cómo que bueno? Y quiere matarte a ti también. ¡Ay, qué gusto me da! ¿De veras? Y... Como él cree que en nosotros... Bueno, en fin. Que me ha pedido que te cite esta tarde en mi apartamento a las 7 para sorprendernos cuando estemos a solas y saber si... si... si tú... si... 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 si o si no. Así... que una trampa. Exactamente. Ahora, yo le he dicho que es un absurdo. Que tú no aceptarías que tú eres una muchacha íntegra y honrada... ¡Pues te equivocas! Porque sí acepto. ¿Qué? Que acepto. Dile que voy a tu apartamento esta tarde a las 7. ¡No! Pero tú no le digas que me lo has dicho a mí. Pero no te das cuenta que si tú vas a mi apartamento... me... 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 ¡Esta tarde a las 7! No, que... el... 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 ¡Esta es...! ¿Qué pasa? ¿Por qué nos llamaste? Ando vigilando a un tipo que se me hace que se trae algo raro. Es aquel. Hace más de una hora que anda dando vueltas frente al edificio. Pues sí que está sospechoso. Ahorita lo arreglamos. ¿Qué va, amiguito? ¿Qué anda haciendo? Nada. ¿Esperando a una amiga mía? ¿Ah, sí? ¿Y para enamorarla se fue honesto? No, no, no. ¡Agárrenlo! No, no, pero diga usted, ¿cómo agárrenlo? Yo siento que no. No permito que se me ultraje. ¡Claro! ¡Mírenlo! ¡Nada! ¿Y esto qué? ¿Es para jugarle una broma a un amigo mío que vive aquí? Sí. Eso se lo va a explicar el señor juez. ¡Vamos! 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 ¡Qué raro! ¿Dónde se habrá metido? A lo mejor está adentro para sorprendernos. Tienes razón. ¡Mini! Si no lo quieres, divórciate de él, pero no me expongas a que me atraviesen la piel. ¡Tú cállate! Y procura estar muy apasionado, ¿eh? ¿Apasionado? Sí. ¡Oh, Ricardo! ¡Al fin solos! ¡Oh! ¡Sí, Mimi! ¡Al fin solos! ¡Oh! Es la primera vez que vengo a tu apartamento. Me parece conocerlo de siempre. ¡Oh! ¡Sí! ¡De siempre! ¡Oh! ¡Qué emoción! Ricardo, mi amor, mi vida, dame un cigarrillo. ¡Ah! ¿Qué cosas son? Sí, amor. Pero no. Antes, bésame. Sí. Sí. Bésame más. 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 Pero, señor juez, créame. Todo era una broma. ¡Un juego! Pues ya está usted muy crecidito para andar jugando a las escondidas. Pero, licenciado, me está usted perjudicando. Déjeme ir. Bien. Puede retirarse. Pero la pistola se queda aquí. ¡Pero es lo seco! ¡Mire! Es mejor que no alegue. Porque, como siga, lo meto en el calabozo por portar armas sin licencia. Por sospechoso y por andar jugando en la vía pública. ¡Pablo! ¡Sé que estás por ahí! ¡Pablo! ¡No me has metido! ¡Ay, Dios mío! ¡Pablo! 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 ¡Ay, ¿dónde está? ¡Pablo! ¿Pues no está? ¿Que no está? No. ¿Y no me lo explico? ¡Ajá! ¿Con qué era mentira? Todo esto fue invención tuya para traerme aquí. ¡Mini! ¿Cómo puedes pensar? ¡Claro! Como te di a alas, creíste que me había enamorado de ti. ¡Imbécil! ¡Pero, Mini! ¡Te juro que no! ¡Eres un canalla y jamás perdonaré lo que me has hecho! ¡Pero, Mini! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Tú no te puedes ir así, Mini! ¡Pero, Mini! ¡Espera! ¡Espera, Mini! ¡Por favor! ¡Te equivocas, Mini! ¡Espera! ¡Escúchame, Mini! ¡Dame una oportunidad! ¡Te engañas! ¡Te juro que te engañas! ¡Mini! Bueno, es verdad. Sí, yo te quiero desde hace mucho tiempo y como sabía que no eras feliz, pues yo pensé que si algún día te divorciabas, pues te llegarías a fijar en mí. Te lo juro, pero de eso, a pasarme por la imaginación lo que tú crees. ¡Mini! ¡Mini, créeme, por favor! Yo haría cualquier cosa por verte feliz, todo, menos prepararte una encerrona. ¿Y si fue él? ¿Por qué no ha venido? Pues no sé, no me lo explico. ¿Te habrá ocurrido algo? No. ¡Acompáñame! ¡Así los quería yo encontrar! ¡Así los quería yo encontrar! ¡Acompáñame! 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 ¿No ha llegado el señor? No, señora. Tampoco. Puede que esté en el consultorio. No, de allá venimos. Hemos recorrido todos los lugares del frecuente y no está en ninguna parte. ¿Sucede algo? No, nada. Retírese. Ay, Ricardo, algo le ha pasado. No, no te asustes. No le ha pasado nada, nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Crees que un marido le prepara una trampa a su mujer para luego no ir? No, Ricardo, algo le ha ocurrido. No, yo te aseguro que nada, pero si quieres yo voy a buscarlo para que tú no sufras. Sí, por favor, átale. Me ha buscado y se lo encuentran nada más enseguida. Bueno, yo creo, sin embargo. ¡Mamá! ¡Cínico! ¡Sinvergüenza! Esperas que voy a creerte todos esos cuentos. Te juro que es cierto, África. La prueba es que he venido por mi voluntad. Pero aquello de la jaulita no se me olvida. ¡Canalla! No entiendes, mi vida. Es que te tenía miedo. Sentí que no era libre, que me tenías encadenado. Pues ya ves que no. ¡Lárgate! No, África, no. Te necesito más que nunca. Tú eres lo único que me queda. Olvidemos el pasado. No creas que me convences. Pero te voy a dar la oportunidad de demostrarme que no andas con otra mujer y que no mientes. De ti depende. África. ¿Sí? Dice a don Carlos que si puede subir un momento. Es para la prórroga del contrato. Sí, voy enseguida. Espérame, no tardo. No te vayas a ir. ¿Cómo crees, mi vida? ¿Se puede pasar? ¿Ah, sí? ¡Pablito! Me figuré que estabas aquí. Ah, eres tú. He estado todo el día buscando. ¿Eres tú? ¡Pablito! ¡A una llamada, amigo! ¡Pablito! ¿Pero qué tienes que te pasar? Y me lo preguntas tú, cobarde, traidor. Miserable, me has convertido en el hombre más desgraciado del mundo. Pero no vas a vivir para contarlo. ¡Pues a lo que sepas! ¡Pablito! ¡Pues a! No, no, no. Te juro que te equivocas. Y no le jales al gatillo que se puede disparar. Te voy a matar como lo que eres. ¡Como una rata! ¡No! Maldita automática esta. ¿Qué pasa? Nada, hombre. Esto que se encasquilla con mucha facilidad ya no lo había dicho la net. A ver, déjame ver. No, hombre, quítale el seguro. Déjame ver, déjame ver. Espérate, pero es que la bala se quedó aquí. ¿Qué bala? Ni qué flautas demás. Eso es, ya está. Gracias, dame. No, no, que dame ni que dame. ¿Para qué? ¿Para que me suenes otra vez? Estás muy equivocado. Ahora me vas a escuchar a mí, ¿entiendes? Ricardo, ya estoy muy cansado de que me insultes, de que me amenaces y de que me metas en lío sin tener yo la culpa. Ricardo, y no te me acerques, ¿por qué disparo? Esa porquería no sirve para nada. ¿Tú crees que no? No sirve para nada. No te acerques. Soy tu amigo y no quiero pegarte. ¡Como un carajo! Te lo dije, te lo dije. Ay, 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 Pablito. ¡Pablito! Pablo, despierta, imbécil. Despierta. No, 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 no te me alebrestes porque te demuestro que esta pistola sí sirve. Escúchame, cretino. Quiero decirte que tu mujer es un ángel y yo soy el mejor amigo que has tenido en tu vida. ¿Sí? Pues te voy a demostrar lo contrario. Pero antes, escúchame, lo que tú me has obligado a hacer estuvo muy mal hecho, muy mal hecho. El matrimonio es una cosa muy seria. Pero, papá... Pero tú crees que tu marido es un muñeco, que puedes jugar con él, darle celos estúpidamente de hacerle creer que le engañas. Tienes razón tu padre. ¿Esas cosas se hacen o no se hacen? Tú te callas, que no sabes lo que dices. Mira, Ernesto, no me provoques que no tengo ganas de pleito. Perdóname. De todo lo que... Perdóname, que no quiero pelear delante de la niña. Ya te he dicho que me perdones. De todo lo que pase, tú tendrás la culpa. Y si Pablo te dejara, tendría razón. Si le di celos, fue para vengarme. Porque has de saber que mi marido tenía una amiga. ¿Qué? ¿Una amiga? Ah, no. Eso sí que no se lo consiento. Sí, señor. Una tal África. ¿Y quién es África? Una bailarina que baila en el trianón. Porque has de saber que antes de casarnos, Pablo y África andan... África. ¡Claro! Debe estar con ella. ¡Seguro! ¿Qué dices? Niña. ¡No se ocurrió antes! ¡Vamos! ¿A dónde? A buscar a Pablo. Y si está donde me lo supongo, me la paga. Espera un momentito. Voy con el abrigo. Pero óyeme, óyeme, ni. Así que Minnie sabía que yo la iba a sorprender y quería... Darte una lección y la merecías. Tienes razón, Ricardo. Pero qué bruto he sido. Bueno, entonces, ¿por qué me daba celos? ¿Sospechará de África? No, no creo. Ay, Ricardo. Qué peso me has quitado de encima. Yo voy a buscar a Minnie para pedirle perdón por todo lo que ha sufrido. Pobrecita. Acompáñame. Bueno. ¡No! Pero, ¿qué te pasa ahora? África. África. ¿Qué África? ¿Qué hago con África? Hombre, claro, es verdad. Tú tienes que ayudarme. Tú tienes que ayudarme. Yo otro lío meterme... No, 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 no. El último, por favor. No, no, no. Vuelamela. ¿Qué vuela, mi? Vuelamela. No te costará ningún trabajo. No. Mira, ahora estás muy guapo con tu bigotito. Ándale, mira. Haz el amor. Ella es muy impresionable y te hará caso. Pero no, no, yo no sé hacer el amor. Ni una palabra más, ni una palabra más. En ti confío, Ricardo. Eres el mejor de mis amigos. Gracias, mi hermano. Gracias. En ti confío. Eres el mejor de mis amigos. Conquista. Si yo no sé hacer eso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y Ricardo? Salió por unos cigarrillos. Pero cuando vuelva, ya no lo va a necesitar usted. ¿Y eso? Porque aquí estoy yo. Zata. ¿Y usted? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué? Para que hablemos, para que hablemos de la selva y de las panteras y de los changos que se trepan a los árboles. Tú y la selva y la noche calurosa y yo, yo con taparrabos. Y a lo lejos, el dulce canto de los negros y el tum-tum de los tambores. Pum, pata, pum, pum. Qué bonito, ¿no? Pata, pum, pum. ¿Con qué patapún, no? Sí. Pa, pa, ta, pa, áfrica, pa, pa, patapún ya no, pa, áfrica. ¡Mini, mi vida! Aquí estoy. Señor. ¡Mini, mini, mía! Perdóname. Perdóname. Perdóname usted a mí, pero la señora acaba de irse. Baja, baja, amor mío. ¿Qué? Creo que fueron al trianón. ¿Al trianón? Eso les oí decir cuando salían. Ay, Dios, al trianón. Oye, oye, ojalá llegue a tiempo. Ojalá llegue a tiempo. Ojalá llegue a tiempo. ¿Ves cómo no está? Sí está, papá, sí está. Me lo dice el corazón. Y como esté, como esté, se va a acordar de tu madre para toda la vida. Para eso no hacía falta haber venido. Y ahora, respetable concurrencia, llega la deliciosa, la encantadora. Con ustedes, la escultural, la ondulante, África. Y esta es la... Sí, esta es la... La... ¿No era verdad que está muy... ¿Muy qué? Muy bien, muy mal. Oiga usted, Pablo, ¿dónde está? No, no tengo la menor idea. No le juro a usted que no. Bueno, yo se ojo porque lo que a los de hecho... No, le da un accidente sin importancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me lo vas a explicar a mí! ¡Bandido! ¿De esto voy haciendo que me engañaba? ¡Eres una rata asquerosa! ¡Un cobarde que ni eres hombre ni nada! ¡Un momento! ¡Tampoco me lo vas a insultar! ¡Pero es que vas a defenderlo! ¡Contra ti, naturalmente! ¡Tú eres una aprovechada que me andabas quitando el marido! ¡Yo! ¡Guárdate tu porquería de marido que a mí ni me importa! ¡No me lo insultes porque te doy! ¡A mí! ¡No puedo! ¡Eso es muy chiquita tú para pegarme a mí! ¡Ajá! ¡Pero qué tal yo! ¡Señora, por favor! ¡Que estamos dando la nota! ¡Cálmese, por favor! ¡Yo no tengo nada contra usted! ¡Pero ahora! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ábrese! ¡Vamos! ¡Qué mal marshmallow! ¡Noña Martylio, por favor! ¡Cálmese,ánhosasten! ¡Oye, señora! ¡Por favor! ¡Ah, pero lástus! ¡Eseñora,ye! ¡Marians! ¡Qué me toque pegando a mí! ¡Caramba! ¡Cammon konstil! ¡Por favor! ¡Un poco de tranquilidad! ¡Idi, Mantua! ¡Mini! ¡Abre, Mini! ¡Escúchame, Mini! Déjame explicarte. Tú sabes que te quiero y te he querido siempre. Tú sabes que había terminado con Máfrica y sí volví esta noche y fue por celos. Estaba seguro que ya no me querías. ¡Mini! ¡Abre, Mini! Te juro que no puedo vivir sin ti, Mini. ¡No quiero verte! ¡Te odio! ¡No volverás a verme nunca más! ¡Por favor, abre! ¡No! Mini, abre. No te dejaré, Mini. Tú eres toda mi vida y antes que perderte me mato. ¡Mini! ¡Mini! Tengo una pistola en la mano. Si no abres, me pego un tiro. ¡Ya no creo en tus mentiras! Ni tienes pistola, ni te pegas nada. Te juro que sí. Abre o me mato. ¡Pues mátate! Está bien. Haré lo que me mandes. Ya que no quieres que seamos felices en esta vida, lo seremos en la otra. Adiós, amor mío. Allá te espero. ¡Pablo! 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 Mi vida, ¿qué has hecho? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto del susto! ¿Con qué otro truco tuyo, no? Te aseguro que no, pero como si lo fuera. ¡Déjame! No, ya no te suelto. En estos brazos vas a pasar el resto de tu vida. Desde hoy seremos uno solo. Nada de celos, ni mentiras, ni dudas, ni nada. Ni pajaritos. Hemos pasado la novatada del matrimonio, pero ahora es para siempre. ¡Pablo! Mi vida, dime que me quieres y que no hay nada que pueda separarnos. Te quiero más que nunca y nada hay que nos separe. ¡Hija! ¡Hija mía! ¡Aquí está tu madre que viene a salvarte del monstruo! ¡Defiéndete! ¡Que aquí estoy yo! ¡Hija! ¡Mini! ¡Ábrese! Con que no hay nada que nos separe, ¿eh? ¡Fortaleza, hija de un corazón! ¡Ábreme, hija mía! ¡Mañana pediríamos el divorcio! ¡Defiéndete, hija! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana!